Si te toca un abogado de oficio o no tienes dinero para pagarlo, pues tienes grandes posibilidades de que cumplas toda la sentencia o salga las cosas muy mal. En cambio, si tienes mucho dinero y puedes permitirte a un abogado de 6.000 euros la hora, resulta que ese abogado gana el 98% de juicios, tiene contactos en todas partes y te va a liberar. Yo mismo conozco abogados que son impresionantes, pero impresionantes, que con 25 años de sentencia, o sea, de prisión, han conseguido quitar 22, pero con casos tremendos de homicidio, o sea, cosas muy gordas. En cambio, otras personas con cosas pequeñas o irrisorias acaban en prisión. Así que, por desgracia, esa es la injusticia, mal llamada justicia, que existe en el capitalismo y en el socialismo no creemos en ella, así que ni fianzas por tener dinero, ni los mejores abogados también por tener dinero. Todo el mundo será tratado de igual.